Hoy es martes 13, es una superstición muy generalizada en México y dicen que los martes 13 traen mala fortuna, de ahí la frase que dijimos, martes ni te casas ni te embarques, y además el 13 como número cabalístico de mala suerte es una bomba, pero en Estados Unidos la fecha de mal agurio es el viernes 13, o sea, popular por la película de terror. Pero, ¿de dónde surge esta superstición? Bueno, nadie lo puede precisar con exactitud, son muchas las formas, o sea, lo que se dice, la más popular se refiere que en la última cena había 13 personajes, sí, pero no fue martes, y acuérdate que uno fue el traidor, el 13, ¿no? Ahí, también luego dicen que el apocalipsis aparece la bestia en el capítulo 13, que Constantinopla cayó en un martes 13 de 1453, bueno, eso es parte de lo que se comenta. Lo cierto es que el número es el que trae la mala suerte y por eso no hay pisos 13 ni asientos de avión, el vuelo del Apolo 13 resultó fallido, no pudo llegar a la luna, no pudo alunizar, y hoy es día 13 y para contrarrestar la mala suerte, pues hay memes, ¿no? Hicieron, la gente, a ver, nos alcanzaron a bajar los memes, ahí está, miren. Hay todos los días del martes 13 que ya no tengo miedo de nada, Shark, a ver, no le hagas caso, no le hagas caso, no todo. Gato negro. El gatito negro. El gatito negro. Ahí está, andale, mira. La máscara. ¿Cómo se llamaba ese? Jason, ¿no? El martes 13 se me da igual porque yo tengo malas huertas todo el año, bueno, perfecto. Este, bueno, pues ahí está. Ahí está, mira, no es lo que nos falte de hermosillo, ¿no? Que no hay un alambre. Que te caigan ahí. Bueno. Te fallaste. El 13 de julio. Julio es una pesadilla, ve nomás. Qué buenos memes estos, qué bárbaro. Cuando es martes 13, dice, cuando es martes 13, pero tú ya tuviste mala suerte. Odio los martes 13 y los que dice miércoles 14. Viernes 14. No te, bueno, ahí está. Mira nomás, Jason, que te salgo uno así. Es que los memes son, 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 de verdad, son, son, son una maravilla. Es otro, es otro nivel. Es una maravilla. Y sí hay, sí hay, este, en pisos normalmente no hay piso 13. En aviones sí hay asiento 13. Y fíjate que en cierta línea, volaris, nomás por decir un nombre, los números 13 son las salidas de emergencia, que vas comodísimo y te lo pelea. Todo el mundo nos lo peleamos. Sí, porque es muy ancho. Antes era por, si lo comprabas más temprano, ahora es, te cobran una lana, ¿no? 300 pesos más. Sí, porque tiene, para las piernas. Pero, para las piernas largas, comodísimo. Sí, y de todos modos dicen, pero si llega a pasar algo, tienes que abrir la puerta. Si pasa algo, ni si acuerdas, no es la puerta. Bien, hombre, lo malo es que no te reclinas. Sí, ándale. Eso es lo malo, pero bueno, no pasa nada, hombre. Muy bien, y nos vamos con Gustavo Muñoz, el de los ojos. ¿Quién quiere ver bien? Vamos con él. Gracias.